Ay, después que me demandó Por el salario a mis hijos Lo primero que dejó Puede dejarme la cama sola Entre penas y dolor Y ventrita sal conmigo Que mala situación En la que me encuentro ahora Yo tengo la cama sola Y esto tanta mujer Si hay alguien que le crece Yo tengo la cama sola Yo salgo alegre al trabajo Y llego a la casa Pero a la corta me veo la cama sola Ahí me acuesto y miro pa' un lado Y veo que no hay nadie Y con desespero y mi corazón llora Yo tengo la cama sola Viendo tantas mujeres Si hay alguien que le crece Yo tengo la cama sola Yo tengo la cama sola Y yo tengo la cama sola Música Yo sé que una cama sola es algo desesperante Por eso hay hombres que lloran al momento de acostarse Música Y a mí me tocó sentir el frío de tu despedida A mí me tocó sentir la ausencia de tu partida Música Yo tengo la cama sola viendo a esta mujer Música Si hay alguien que le interesa yo tengo la cama sola Música Ay yo salgo a leer al trabajo y llego a la casa Pero a la costa me veo la cama sola Música Ay Dios mío Ya estoy aburrido De esa situación Una cama sola es pa' acompañarla Música Se hay alguien que le interesa yo tengo la cama sola Música Ay se necesita mucho valor pa' que un hombre viva sin dolor Música Ay se necesita mucho valor pa' que un hombre viva sin amor Música Yo tengo la cama sola Yo tengo la cama sola a ver si a la media hora alguna la viene a ver Música Algunas que ya vinieron la miraron y se fueron Música La sacaste del estadio Música 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 Muchas gracias Música 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 ¡Muchas gracias!